Música Bienvenidos a Skopje, la capital de Macedonia, que tiene un poco nombre como de escupitajo, ¿no? Es Skopje. Y esta ciudad es mundialmente conocida porque es el lugar de nacimiento de la madre Teresa de Calcuta y también es el hogar de Alejandro Magno, que aunque ellos defienden que es de aquí, realmente es de la Macedonia que hoy se encuentra en Grecia. Pero bueno, esa escultura de ahí atrás es del mismo Alejandro Magno. Y como esta escultura de atrás, la ciudad entera está llena de esculturas. Nos hemos encontrado decenas y decenas de esculturas por toda la ciudad. O sea, parece que les gustan mucho las estatuas. Así que nada, vamos a dar una vuelta. Música Música Nos hemos acercado hasta este museo. Que es de la ciudad de Skopje y trata sobre todo de un terremoto que sucedió aquí, que mató a más de mil personas en 1963. El museo está situado dentro de una estación de tren y lo gracioso o curioso más bien, es que la torre que tenemos fuera marca justo la hora en la que sucedió el terremoto, las 5 y 20. Así que nada, vamos a verlo y os contamos qué tal está. Música 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 Pues nos hemos puesto un poquito más elegantes, no así por dioseros tipo furgoneta porque nos vamos al ballet. Somos tan chic que hemos dicho, tiramos la casa por la ventana y vamos al ballet. Pues es que curiosamente aquí es muy accesible este tipo de cultura y nos ha costado a la entrada 5 euros para ver un ballet profesional. Se supone que es el mejor ballet de toda Macedonia. Así que, y después nos vamos a tomar unas cervezas porque hemos coincidido con unos españoles. Que mucho ojito, no son españoles cualquiera. Es que estábamos yendo y de repente vi en una camiseta que tenía como de fútbol sala, balonmano, ponía Ezequiel, que son una marca de embutidos de allí de León. O sea que deducimos rápidamente que eran leoneses y nada más que se lo dijimos, exacto, fue la sorpresa por ambos grupos, en plan de de verdad, en Macedonia, los dos leoneses, los dos grupos. Así que nada, estuvimos un ratito con ellos y al final nos hablamos para quedar hoy por la noche en Macedonia. A tomar las cervecitas. Así que nada, cazurros por el mundo. ¡Guau! Hola, mañana ha llegado. Y estamos en el Cañón Matka. Es uno de los sitios más bonitos de Macedonia y también por ello de los más visitados por los propios macedonios. Exacto, hay un montón de gente, nosotros hemos madrugado, aparte de por la gente y de porque no nos pillara el sol, porque anoche pernoctamos aquí y había un montón, un montón de mariposas blancas. Teníamos la furgo cubierta y hoy por la mañana estaba toda la presa con una manta blanca de todas las mariposas que habían muerto por la noche. Así que nada, vamos a remar un poquito, hacer un poco de deporte, que al final del Cañón debe haber una cueva muy, muy chula. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya hemos llegado a la cueva y lo que pasa cuando bajas y subes tantas veces las cosas a la furgo, fue que creemos, cuando estuvimos en la isla desierta en Croacia, perdimos los pinkis, estos que solemos llevar, las zapatillas acuáticas, y venimos con estas chanclas subiendo una mini cuesta de piedra, pero es que como venimos mojados y con esto vamos ahí que no somos capaces ni de subir. Así que nada, cuatro escaleras y llegamos a la cueva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues después de cuatro horas de remo, ya tenemos hambre y hemos parado, ya habéis visto, en un mazorcauto, hemos comprado una mazorca de estas típicas de maíz que se ve en las películas que comen. Nunca la hemos probado, así que a ver qué tal está. Debe estar bastante salada y sabrosa. ¿Qué tal? Está muy buena. Sabe a maíz pero intenso. Y salado. Está muy buena. ¡A cierto! Pues ya se acaba el día, se hace de noche y vamos a disfrutar de nuestros helados de 15 céntimos viendo un concierto que hemos visto de folclore macedonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!